¡Oh, oh, oh, oh! Ya no sé qué creer, no me pides nada, tú con esa mirada, tengo la esperanza y el corazón en llamas, ya sé que contigo abrigo no me hará falta, pero no puedo entiéndome, ¿por qué me miras con sabor, con un gemido soñador? Vivir la vida amándote, no puedo ahora entiéndome, no te enamores tampoco, quiero aliviarte de dolor, no me amaré dañándote, prefiero irme entiéndome. No tengo remedio, que no seamos sanos, quítate de medio, ya se te va la mano. Echarme al oído para no sentir pena, tampoco he sabido y no quiero caer. El viento me habla, el viento me toca, mi fantasía, mi acaricia, la roca, yo sé que contigo abrigo no me hará falta, pero no puedo entiéndome, ¿por qué me miras con sabor, con un gemido soñador? No quiero aliviarme, quiero aliviarte de dolor, acabaré dañándote, prefiero irme entiéndome. Ahogando mis penas, morir de tus alas, perderme tus sueños y que venga la cama Con un respiro tuyo, alma y un aire, para sentir tus labios otra vez Por la mañana con la misma mirada, enamorada por el sol de la cama Emborracharse y me saco de silla, mía, porque me miras con sabor Con un gemido soñador, vivir la vida amándote No puedo bailar, tiéndeme, no te amores por favor Quiero aliviarte de dolor, acabaré dañándote Prefiero irme, tiéndeme